Hola gendecita, ¿cómo están? Esta es la parte 2 de la historia de nuestro prota Lin Ye Donde el videojuego que jugaba se convierte en la realidad Muchos portales aparecen Demonios salen para causar estragos al mundo Y nuestro prota todavía estaba con su familia Comienzan a buscar un refugio Pero cuando están a punto de llegar Un monstruo aparece, le empuja a su papá Y a su mamá le agarra Y nuestro prota miraba como se los comían Y desde ahí él juró que iba a ser el más fuerte del mundo Pero cuando estaba a punto de despertar Elige la clase sacerdote Donde era el más débil de todos Esta es la historia de nuestro prota Lin Ye Que se convierte en un sacerdote Catastrófico y más fuerte del mundo Pero antes de continuar con este video Quiero decirles que si tú no lo has visto Mira la parte 1 que va a estar fijado en los comentarios Ahora sí, dicho eso, comenzamos con el video Nuestro prota y su mumu Sienten una gran explosión En esa explosión alguien sale volando Y es impactado contra la pared Comienza a escupir un poco de sangre Y comienza a pensar, no esperaba que solo pequeñas turban Nos aniquilaran El nivel de peligro de las instancias salvajes En dificultad difícil supera con crece nuestra imaginación Justo que aparece nuestro prota Y le dice Hey Lin Ye, ven a ayudarnos a luchar ¿Te olvidaste del trato de ayuda mutua de la academia? Nuestro prota le responde Válete por ti mismo Su compañero comienza a renegarle Y dice Despreciable sacerdote Nuestro prota le habla a su mumu Vamos por este camino Recuerda Estos escorpiones le tienen mucho miedo al agua Y todos son luchadores Cuerpo a cuerpo Sin ningún método de ataque De largo alcance Entonces Sigue mi escucha Mis órdenes Te garantizo que los escorpiones No te envenenarán Su mumu le responde Lo tengo Nuestro prota Ah, una cosa más Son muy sensibles al sonido Aparece un escorpión adelante Nuestro prota comienza a utilizar su técnica de asalto Y le daña rápidamente Su mumu al mirar el ataque a nuestro prota le pregunta Este es tu talento También lo es Esa calificación de nivel SSE Nuestro prota le dice silencio Y habla El requisito básico para saltar a clases Es pasar por una ruta única Y evitar la tensión de los monstruos Encuentra el error en esta mazmorra Y luego Llega a un lugar Y habla El mapa Donde se reúnen las criaturas temerosas Al agua Tiene un pozo de agua Estos manantiales No suponen ningún daño Para los seres humanos Y pueden utilizarse como agua potable Salta Supongo al mirar eso También salta Comienza a nadar Salen por el otro lado Nuestro prota estaba viendo la roca Rápidamente lo levanta Y ataca al centro de la roca De pronto Muchos escorpiones Escuchan el sonido Comienzan a mirar al otro lado El otro grupo pregunta Oye ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están acercando al lago? Nuestro prota estaba en el centro Y sigue haciendo el ruido Aparece Rey escorpión venenoso Evil de fuerza 10 Constitución 9 Nuestro prota le dice Oye ven y atrápame El escorpión comienza a decir Nuestro prota le dice Si no vienes entonces Es nuestro turno Comienza a levantar su bastón Y aparece una calavera color rojo Que ataca El sistema aparece Eliminó escorpiones venenosos por 5 Eliminó escorpiones venenosos por 50 Por 100 Gana 2000 puntos de experiencia Los otros 3 Al mirar lo que hizo nuestro prota dice Un sacerdote Tiene un daño de hechizo tan poderoso Apenas logramos derrotar a un escorpión Con el esfuerzo combinado De todo nuestro equipo Pero en sus manos Es como un cordero al matadero ¿Qué clase de monstruo provocamos? No No puede ser El que rompió el récord Es realmente él Su momo también utiliza la habilidad Lágrimas biónicas Y habla Yo me encargaré del resto Hechizo de hielo Eliminó algunos escorpiones Que todavía estaban vivos Y gana 500 puntos de experiencia El sistema dice Todos los escorpiones venenosos Han sido eliminados El estudiante Su momo ascendió al nivel 4 Obtuvo un punto de atributo gratis Ella sorprendida dice ¿Me nivelé tan rápido? Nuestro prota le habla A continuación Nos enfrentaremos Al venenoso rey escorpión El venenoso rey escorpión Comienza a entrar al agua Nuestro prota dice Fiel a su nombre El venenoso rey escorpión Puede resistir su miedo innato al agua Su momo lanza su hechizo Y solamente implica 10 de daño al rey Seguía lanzando Y solamente 10 Ella responde ¿Solo 10 puntos? ¿Es realmente tan aterrador La defensa del venenoso rey escorpión? ¿Qué debemos hacer? Si cometemos un error Podríamos simplemente Nuestro prota le responde No te preocupes Su punto débil está en el núcleo vital Del segundo segmento de su abdomen Podemos De pronto el escorpión ataca Nuestro prota le agarra a su momo Luego de eso ataca con su bastón Rápidamente salta para otro lado Y dice Su momo sigue creando puntos de apoyo Ella responde Lo tengo Nuestro prota ataca La técnica de ataque Inflige 150 de daño Al venenoso rey escorpión Y dice Tan resistente El escorpión grita fuerte Nuestro prota dice Su momo ahora es el momento Ella responde Hechizo de hielo No se puede saltar a otro lado Y piensa El rey escorpión venenoso Solo levanta su cuerpo Cuando usa este movimiento Revelando su punto débil En su abdomen El ataque Su momo la impacta Y sale Punto débil crítico Inflige 1000 HP De daño al venenoso rey escorpión Ella responde Increíble El sistema dice Eliminaste al rey escorpión venenoso Gana 3000 puntos de experiencia Al completar la Dungon Cueva de piedra Comienza el asentamiento Y recompensa Completando todos los elementos Matando al jefe de la mazmorra Al rey escorpión venenoso Eliminando todos los escorpiones venenosos Sin infligir veneno Durante todo el viaje Clasificación mejorada Al nivel SSS Obtuviste un cofre del tesoro oro 5 puntos de tributo gratis Nuestro prota va a subir el nivel Rápidamente los otros compañeros se acercan Le dicen Lin Ye El jefe Se arrodillan y gritan Mi señor no guarden rencor Ruego que me tome bajo el ala Del dios de la noche Estoy dispuesto a ser tu esclavo Con menos gente Soy el perro del dios de la noche Nuestro prota le dice Todo lo de hoy Guárdalo para ti No me hables de lo contrario Afronta las consecuencias En el espacio de la teletransportación Nuestro prota dice Abrámoslo aquí Para que nadie más pueda verlo Este es el cofre Y nuestro prota dice Cofre del tesoro Ábrete Se comienza a abrir Ha sostenido la habilidad De tipo crecimiento Burbuja de veneno Recomendada para la clase de mago Ha sostenido el equipo De rango divino Bota de viento El equipo de rango plata Espada de caza El equipo de rango plata Anillo de esmeralda Se obtuvieron 5 puntos Estadísticas libres Su momo almirazo pregunta 5 puntos estadísticas libres No es de extrañar Que tu poder sea tan alto Nombre equipo Espada de caza Bota del viento Burbuja de veneno Y el último Anillo de esmeralda Su momo dice Cielo es el botín De un cofre El tesoro de rango oro Es realmente mucho Nuestro prota habla Los dos equipos De rango oro Pueden considerarse Los mejores equipos De nivel principiante Pero el mayor tesoro Entre ellos Es ese anillo De rango plata Se pone a pensar Aunque el anillo De esmeralda Es de rango plata Puede reducir El tiempo de enfriamiento Es incluso comparable A los puntos estadísticas libres Si se subastara Se vendería por millones De monedas de la alianza Nuestro prota le dice Este libro de habilidades Es para magos Así que tómalo Y responde Una habilidad de veneno De rango oro Oh pero ya he estado Usando hielo Después de seleccionar Mis estadísticas de habilidad Solo puedo aprender Habilidades de atributo De hielo como mago No soy compatible Con otras habilidades Pronto siente algo El sistema le dice Talento oculto Maestro de las 5 elementos Ha sido activado Por eso el talento 2 de 5 Ella se sorprende Y habla como Talento maestro De los 5 elementos ¿Qué significa esto? Nunca había escuchado De alguien activando Un talento oculto Después de adquirir Nuevas habilidades Nuestro prota dice Interesante Parece que necesitarás Más libros de habilidades Si recolectas aquellos Con diferentes elementos Lo más pronto posible Deberías poder lograr Beneficios inesperados Creo que este podría ser Tu ventaja sobre otros magos Tu carta bajo la manga Sumo feliz le habla Mi carta bajo la manga Nuestro prota le dice Vamos es hora de irse Sumo se dirige al portal Y le dice Por cierto ¿Cómo decides tus 5 puntos Estadísticas libres? ¿Qué te parece algo De orientación? Nuestro prota le responde Mis métodos son los míos No te funcionarán a ti Entra en el portal Y ella está de acuerdo A lo que dijo nuestro prota En las afueras Había muchos aventureros Y dicen Por favor perdóname Soy yo un novato Realmente capaz De este calabozo salvaje Es muy atemorizante Me aterra ese escorpión Tonterías Es un calabozo salvaje Nuestro prota sale Todos los demás Al mirar dice Oh no es la diosa Mumu Dios que es linda ¿Conoces a la persona Que está junto a ella? Si Él es Lin Ye Un tipo bastante insignificante Pero escuché Que recientemente Obtó la única calificación SSS Otro sorprendido Es cierto Imposible ¿Cómo es imposible? No sabía que vendió La dada sombra Por 100 mil monedas De la alianza Realmente parece un auto Lujoso Sale una persona Y dice Lao Xiao Veo que la chica Que mencionaste Es aquí Realmente es la mejor Mucho más atractiva Que el de calabozo salvaje Su guardaespada Lu Xiao le responde ¿Por qué te mentiría? Su mumu al mirar dice Lin Ye Salgamos rápidamente Nuestro prota Pregunta ¿Qué ocurre? Ella le dice No soporto Este tipo de personas Y piensa Es alguien que se basa En su familia rica Para saquear Para saquear Y dominar todo Contratar a genios Para explorar Varios calabozos Y su pasatiempo diario Es jugar con chicas De familias Pobres Asqueroso Él se acerca a su mumu Y le dice Esta amiga Por favor espera Yo soy Wang Zhongfei Querida belleza Un placer conocerte Las demás personas Al mirar eso Se preguntan ¿No es este señor Wang? Escuche que no ha asistido A la escuela Durante todo un semestre Él es tan gil Simplemente se inscribió Para la prueba Y obtiene equipos Personalizados De alta calidad De rango Plata Antes de su despertar Con suficiente talento Podría convertirse En el número uno He escuchado Que tiene una personalidad Muy mala Y ha arruinado A muchas chicas El otro le responde Deja de difundir rumores Es toda una calumnia Deliberada No hay pruebas En absoluto Wang Zhongfei Está escuchando todo Y piensa De hecho No importa donde vaya Soy el centro de la atención Su mumu se va atrás De nuestro prota Y le dice No tengo un novio Wang le responde ¿Qué? Nuestro prota Habla Ah señorita Me está usando Como su escudo nuevamente Pensé que lo conocía Wang quiere agarrar A nuestro prota Pero él le dice Apártate Wang al mirar eso Se ríe Ja 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 Este perdedor Se atreve a golpearme Ni siquiera vales tanto Toma la habilidad De guerrero Carga Nuestro prota Tiene su habilidad Inversión Saqueo Wang recibe su golpe Cae al suelo Y dice Ah eso duele mucho Le mira a nuestro prota Y habla Tú Qué sucio truco Has usado Nuestro prota Acerca Y le responde Eh no hice nada Todo el mundo lo vio Además mi clase Sacerdote Toda la gente se preguntaba ¿Qué sucedió ahora? ¿Por qué el señor Wang Cayó así de repente? No tengo ni idea Un sacerdote No tiene habilidades de daño Su momo al mirar Piensa ¿Es esto el talento de linje? Wang quiere atacar nuevamente Nuestro prota Pero siente El estado negativo De su habilidad Y dice Ah estás jugando sucio Cae al suelo Nuestro prota le mira Y piensa Es solo un pequeño experimento Sobre el efecto De la inversión De curación Parece que además De usar daño Al objetivo La habilidad de saqueo También puede producir Efectos negativos Es un poco débil Ni siquiera usé La mitad de mi fuerza Wang le mira y habla Si tienes el valor Déjame libre Te atreves a usar Tus habilidades Para luchar contra mí Lo lamentarás ahora Aún puedes arrodillarte Antes de mi papá Y pedir disculpas Rápidamente aparece el lado Y dice Espera Se prohíbe pelear Con habilidades Entre los despertados Eliminó el otro prota Y piensa Un sacerdote Que derrotó instantáneamente Al señor Wang De piel gruesa Y bien equipado La persona de atrás hablaba Hay una discusión caliente En el foro de la escuela Al ver las cosas Que su bastón linje Debe haber limpiado So el calabozo Y obtenido cinco niveles ya Maldición No hay forma No puede ser Hoy es el primer día Del despertar ¿Cómo puede llegar A nivel cinco Solo con un secreto Nuevo para principiantes Y un calabozo salvaje? Se acerca y dice Disculpe Mi amigo actúa impulsivamente Les pido disculpas En su nombre Y piensa Linje nunca había escuchado De él Pero ya que hay un rumor así No debe ser completamente falso Ha despertado un talento Muy fuerte Y un oculto Además Y dice Tampoco desea arruinar Al armonía entre nosotros A menos que sea necesario El otro prota le responde Eso es lo que este tipo No parece convencido Wang gritaba Maldita sea Xiao Lao Xiao ¿Por qué te disculpas? ¿Por qué no les das una lección por mí? La Xiao aparece Y saca algo Realmente Wang al mirar eso Dice Ah ¿Qué estás haciendo? Le desmaya con un pergamino Luego de eso lo carga y dice Él es Wang Xiao Feng El joven mestre del grupo Wang Después de los sucesos de hoy Me temo que no va a dejar pasar Y enviar a personas a causarte problemas Lao le da dinero y dice No debería decirle Es cuál este mes Hay 50 mil yuan En esta tarjeta Trátalo como una disculpa Si necesitas ayuda para subir el nivel Puedes contactarme Me aseguraré de que no te quedes atrás Antes de la prueba Pero espero que puedas darme Algo de respeto Y evitarlo por un tiempo Nuestro prota responde No puedo garantizar eso Y piensa Este tipo es un poco interesante No estoy intentando protegerlo Por sus defectos Ni añadiendo más a la herida Incluso me ofrece ayuda Nuestro prota dice Si no me ofenden Tampoco ofenderé De hecho me gustaría ver Cuántas personas puede enviar A molestarme Y se pone a pensar Es justo a tiempo Para probar La verdadera fuerza De combate De mi habilidad Catástrofe Ponen un anuncio Para vender las cosas La gente al mirar Eso dice Diablos Un anillo de esmeralda Con una reducción Del 10% En el tiempo de recarga Eso es insano Va a eliminar las focas En su modo al mirar Esto le pregunta Nuestra prota Linje ¿Esta estrategia Realmente puede venderse A un alto precio En el foro profesional? Nuestra prota responde Confía en mí Nadie puede rechazar Puntos de atributos Gratuitos adicionales Nuestras personas Que estaban en la cueva Miraban todo Y dicen El terreno De la cueva de piedra Es extremadamente difícil Y las condiciones De grado SS Se limitan Incluso La cooperación Del equipo Es simplemente imposible Su compañera Hablaba Bueno Tengo un poco De curiosidad Sobre si es real O falso Debería comprobar Uno para ver El grado le dice Oye entonces ¿Tú gastaste el dinero? La chica que estaba A su lado le habla Después de todo Hay puntos de atributos Gratuitos El que estaba agarrando El celular Responde Mira Alguien ya lo compró Nuestra prota recibe Pago recibido 5 mil monedas De la alianza Pago recibido 5 mil monedas De la alianza Tres minutos después Él también había comprado Lo de nuestro prota Al salir dice En realidad Es posible Lo logré Rango SSS Rápidamente lo pone En el foro Mi experiencia Fue exitosa El gran jefe Es increíble Aunque tomó Más de dos minutos Fue mi primer intento Y podría haber sido Más rápido Si hubiera observado El tiempo Otro preguntaba ¿Eso es real? Tan rápido Debe ser una reseña falsa Coordinada ¿Verdad? ¿Cuánto te pagaron? Gente comienza a pagar Y en el foro decían Estoy convencido Una estrategia tan simple Y aún así Nadie la descubrió El gran jefe Es el primero A investigar esto El pionero Del saltarse de clases El segundo hablaba Normalmente El terreno De la cueva de piedra Es demasiado difícil Y las condiciones Son bizarras ¿Quién querría Morder este hueso duro? Todos felices Vamos Deja de poner excusas Porque no eres Lo suficientemente fuerte El camino Para saltarse de clases Es realmente Tan simple Seguían comprando Más personas Toda la gente feliz Preguntaba Ah Encuentra este póster Por cualquier medio Necesario ¿Quién es exactamente él? Quiero adorarlo Como mi maestro Ustedes vengan Y vean este póster Si siguen A este gran maestro Obtendrán puntos De atributos Gratuitos Sumo al mirar Al mirar la página Estaba feliz Y dice Es terrorífico Otras 100 personas Han realizado pedidos Gané directamente 500.000 En el otro lado Estaba viendo todo Y dice Interesante ¿Hacen contar alguna información Sobre esta persona? Su secuencia le responde Aún no Utilizará un método De Akin Para ocultar su información Antes de publicar este mensaje Pero podemos decir Que el IP Está aproximadamente Ubicada en la academia Profesional de la ciudad De Xi'an El chico que estaba Adelante Voltea y pregunta He escuchado Que ocurrieron Cosas interesantes En la academia Este año En el lado Nuestro prota Alguien quería Comprar la espada Y dice Mi hermano mayor Está interesado En tu espada De casa Está ansioso Por realizar un pedido Nuestro prota Pregunta ¿La espada de casa Se está vendiendo Tan rápidamente? Y dice 800.000 Precios fijos Sin regateo El otro le responde Ese barato Gran jefe La compraré ¿Podemos hacer intercambio ahora? Si es posible Iré a ti ahora Nuestro prota Le responde Nos encontramos En la entrada De Dunkeon De la escuela El otro le dice Estaré allí En 3 minutos Gran jefe Espérame Sumo al mirar Dice Linye Has hecho una gran cosa Incluyendo la espada De casa Y ha ganado Casi 300.000 Nuestro prota Está bien Todo está dentro De mis expectativas Porque el precio Es razonable Y el contenido Es valioso Algunas personas Lo están promocionando Activamente por mí Sin embargo Todavía necesitamos Despejar más Dunkeon Las armas de graduación De rango plata Son Indes Las mejores equipaciones En la etapa inicial Pero eventualmente Necesitarán ser reemplazadas Incluso con equipamiento De primera clase Sin conciencia De combates O forraje En las pruebas Sumo le habla A Linye El tiempo antes Del examen Es tan precioso Y siempre has querido Volerte más fuerte Pero ¿Por qué pasas tiempo Compilando estrategias Y trabajando duro Para ganar dinero? Nuestro prota Se pone a pensar Sonríe Y habla Porque este dinero Es para proteger A las personas Que aprecio Después de todo Ellos me han protegido Todo este tiempo En mi vida anterior No tenía padres Y nunca experimenté El calor de la familia He estado jugando Durante 18 horas Venir a este mundo Fue en realidad Mi fortuna Porque obtuve padres Porque obtuve padres Que me amaban Y me protegieron Con sus vidas Pero hace 10 años Después de que terminó La marea mágica Los parientes desagradables Me trataron Como una papa caliente Deseando que hubiera muerto En la marea mágica Como mis padres De esa manera Podrían dividir mejor La herencia Que mis padres dejaron Entre ellos Y siempre me decían Ninguno de ustedes Quiso ocuparse De este lío Así que lo tomé A regañentes No hay objeciones Que yo reciba El 90% De la herencia De mi hermana ¿Verdad? Su otra hermana Dicía Míralo mirándote Este mal quedado ingrato Nadie sabría Si lo dejarás En un orfanato Sus tíos hablaban también Lo suficiente Para no morir de hambre O ser apaleado Hasta la muerte Elimínalo como un perro Creo que todos ustedes Solo quieren una parte Más grande del pastel Su otro tío hablaba Eso no es muy amable De tu parte He puesto el esfuerzo Para los sobornos Estás siendo demasiado ávaro El otro tío te dice En ese entonces Intentar luchar Contra ellos Era como un mantis Tratando de tener Un carro Para evitar ser explotado Y abusado Me escapé Mi plan en ese momento Era conseguirlo Suficiente Para comer Y sobrevivir Solo entonces Podría ser Que esas personas Pagaran Pero en ese momento Mi tío y mi tía Dieron un paso al frente Y me llevaron De vuelta a casa Y me trataron Como su propio hijo Poco a poco Me permitieron Bajar la guardia Y más tarde Me ayudaron a recuperar La herencia De mis padres Cinco Y hicieron un solo centavo Cuidándome de corazón Aquellos supuestos parientes También fueron llevados A juicio Y recibieron el castigo Que merecen Sin ellos No podría haber Continuado mis estudios Ni mucho menos Vivir una vida normal Como ahora Quien sabe Cuanto más Habría sufrido Así que Para decirlo De manera simple Ganar dinero Es para recompensarlos Volverse más fuerte También Es utilizar mi fuerza Para proteger A estas tres personas Más importantes Para mí No repetir No repetir los errores Del pasado El prota Estaba caminando Alguien aparece Y dice Hola Ella era Baishi Estudiante En la primera Academia profesional De la ciudad De Jiang Y dice Disculpe Usted Es el gran jefe Que vende La espada de casa Mi nombre es Baishi El prota Le pregunta Este físico Para jugar Con el estilo De la gran espada Podría este niño Ser naturalmente Super Y piensa O puso Todos sus puntos En fuerza Rápidamente Saca la espada Y habla Entonces Por favor Confirme los bienes Esta es la atribución De la espada De casa Mire con cuidado Una vez vendido No hay devoluciones Le lanza la espada Baishi Al mirar Que viene la espada Lo agarra Y lo comienza a manejar Baishi Le mira nuestro prota Y dice Gran jefe Esta gran espada Realmente Solo cuesta 80 mil Este es un equipo De graduación De rango plata Hasta ahora Nuestro grupo Ha producido Solo este Pregunte En el mercado Externo La espada De casa Está por encima De las 200 mil Nuestro prota Le responde ¿No les enseñaron Sus maestros El precio normal Del mercado Para el equipo? Baishi le dice He sido mal En matemáticas Desde que era joven No tengo concepto De dinero Y le dice La próxima vez Recuerda checar El precio Antes de comprar algo No te dejes engañar Ella le dice Gracias Gracias Gran jefe Entendido Quiero agradecerte Por permitirme Comprar una gran espada Tan asequible Luego de eso Nuestro prota Recibe su saldo Nuestro prota Le dice No es necesario Pago contra entrega No dudes en volver Si necesitas algo De pronto Baishi Le levanta su mano atrás Le lanza un poder El sistema le dice Te han dotado Con un poder desconocido Viendo el bus especial Mirada de la diosa de la suerte Cada vez que despegues Un de un joven Puedes mejorar El baúl del botín En un nivel Durante 24 horas La sol prota Se sorprende Y dice ¿Es este tu talento? Ella le responde Si este es mi talento Y puede ser mejorado Entonces ¿Puedo unirme a tu equipo En las pruebas Gran jefe? La sol prota Le mira y piensa Un despertado Con un bus de suerte Incorporado Este talento Es más raro Que incluso Algunos de rango legendario Al mirarla No parece que esté mintiendo Si verdaderamente Es un talento Suerte mejorable Su significado estratégico Podría ser casi invencible El efecto de este talento No solo se limita A la calidad De las cajas De liquidación Incluso aquellos Con pobres talentos Bajo el bus Podrían ser capaces De abrir cajas De grado legendario Incluso divino El prota Le dice Por cierto ¿Has contado Alguien más Sobre el efecto De este talento? Ella responde Aún no El prota Dice Eso es bueno Además ¿Este talento Tiene alguna limitación? Va y si le responde Si Solo se puede usar Tres veces a la semana Como máximo Y cada vez Solo se puede aplicar A una persona Nuestro prota No dejes que otros Lo sepan De lo contrario Podrías caer En peligros De conocidos Después de todo La gente puede ser Traicionera Y él le dice Es tan aterrador De acuerdo Aún no he contado A nadie Nuestro prota Le dice Tu bus Es un recurso Extremadamente valioso Y escaso Una vez que se filtre En las noticias Se atraerá La codicia De muchos profesionales Para monopolizar Tu habilidad Incluso poder encarcelarte Privándote De tu libertad Y futuro Pero ¿No es la alianza Profesional El lugar Al que definitivamente Iremos al final? La alianza profesional Es en efecto Una organización Benigna A gran escala Extendida Por todo el mundo Que está liderando A la humanidad A luchar Contra la marea mágica Pero hay muchas facciones Dentro de ella Con relaciones complejas Las luchas abiertas Y encubiertas Los asesinatos Y las apuñaladas Por la espalda Siempre están ocurriendo Así que Únete a mi equipo Nos encargaremos De ti por ahora Baishi Al escuchar eso Dice ¿De verdad puedo? Nuestro prota Le responde Permíteme presentarme De nuevo Soy Lin Ye Bienvenido a mi equipo Nuestro prota Le dice Vamos a conocer A tu compañero de equipo Ella habla Wow Genial Los otros no creían Que podría estar En la primera fila No querían hacer equipo Conmigo Nuestro prota Le mira y piensa ¿Quién esperaría Que tu físico frágil Jugara el estilo De la gran espada? Sí Un rato después Sumu le mira Y dice entonces Este es el hermano Hombre musculoso Nuestro nuevo compañero de equipo Baishi Habla Ah sí Hola Soy Baishi Sumu le responde Encantado de conocerte Soy Sumumu Ella habla Wow es la diosa Mumu Eres tan hermosa Tu mano es tan suave Luego de eso Le mira a nuestro prota Le acerca Dice Eres tan linda Lin Ye Podría tener motivos ocultos ¿Verdad? Nuestro prota Mirala Piensa ¿Por qué me están mirando así? Y habla Vamos a comer Tenemos que continuar Con el Dungeon Más tarde Sumumu le dice ¿Qué Dungeon? Nuestro prota Le dice Para que todos Tengamos puntos De atributos Y gratitos Iré primero Solo Luego haré Una guía Para ustedes Sumumu le pregunta ¿Quiere desafiar Un deon Tan diabólico Y desafiar Directamente Nivel pesadilla? Nivel pesadilla El nivel de dificultad Más alto De los Dungeon De campo En el periodo De novatos Las recompensas Son las más generosas Y las cajas Del tesoro Que caen Están garantizadas De ser De al menos Grado oro Pero similarmente Los atributos De los monstruos Dentro Están mejorados Explosivamente Incluso Si entras Con equipo Si un nuevo profesional No es cuidadoso Puede perder La vida En la de un Geon Se puede decir Que es una dificultad Desalentadora Del dinero Sobre la vida Sumumu le dice No Es imposible Estás tratando De eliminarte Incluso Si eres fuerte No puedes desafiar Impredientemente El nivel pesadilla De las de un Geon De campo Ahora Nuestro proter Dice Mumu Está bien No dudas De mis habilidades ¿Verdad? Él le responde Por supuesto Confía en ti Pero no El nivel pesadilla De los de un Geon De goblin Es demasiado Peligroso Incluso Algunos profesionales Avanzados Han tenido Accidentes Aunque es una De un Geon Para aquellos Por debajo De nivel 10 Incluso Muchos profesionales Por encima De nivel 10 Han sido Gravemente Heridos Mucho Tiempo Que un nuevo Profesional No la ha desafiado Baichi se mueve Y dice Gran dios Linye Dios Mumu De repente Recordé Que tengo Algo que hacer Iré primero Ustedes Echarle despacio Ah Nuestro proter Le calma Y habla Sé que estás Preocupada Por mí No te preocupes Solo desafiaré El nivel Difícil De un Geon Vamos a casa Y a comer Primero Mumu Nuestro proter Se pone a pensar No esperará Que Mumu Se pusiera Tanto Solo puede Engañarlo Por ahora Él le dice Eso es una promesa Lo contrario Le diré a mis Padres El ministro proter Piensa Linye ¿Es realmente Tan fácil Persuadirte? En el foro Comenzaron a hablar Y dice Se sospecha Que han encontrado Al nuevo participante Más fuerte Otra pregunta ¿No hay un genio Que hace De un Geon En solitario Entre los nuevos Participantes Preparándose Para las pruebas De este año Hoy tomé una foto En el punto De teletransportación De la academia Profesional Otro habla Es falso La otra pregunta ¿De qué estás hablando? Mira la silueta Es solo un chico Normal Deja de exagerarlo El grupo de verificación De hecho Ya lo ha analizado Es imposible Que alguien haga Una de un Geon En solitario Que no se lo creía Su momo Está viendo todo Nuestro prota Al mirar Le pregunta ¿Qué estás mirando? Vamos a comer Le quita el celular Y ella dice Linye La comida estaba servida Su mamá De su momo Habla Ambos han trabajado duro Estos últimos días Coman más Cuídense Ella responde Está bien mamá Nuestro prota Dice Gracias tía Su papá De su momo Le pregunta ¿Cómo te siente Linye? ¿Fue el ensayo Relativamente suave? Nuestro prota Habla Todo está bien Muy suave Su tío le dice Jaja Siempre has sido Competitivo Desde que eras niño Todos sabemos Que una vez Que tomas una decisión Ni siquiera Diez caballos Pueden retenerte Pero no seas Demasiado terco En todo Después de todo El árbol más rígido Es el más fácil De romper Nuestro prota Le habla Tío ¿Alguien se quejó Contigo? Su tío le responde Sí Es la persona Justo frente a ti Su hija le responde Papá ¿Por qué eres tan Directo? Su mamá le dice No interferiremos Con lo que quieras hacer Pero a veces Esperamos que pueda ser Como Mumu Un novio saludable Y estable Es suficiente Su mumu pregunta ¿Dónde tengo eso? Nuestro prota le responde Está bien Aprenderé de mi compañía De clase Mumu Seré un pez Al lado Tranquilo Su mumu le mira y piensa ¿Por qué siento Que se está burlando? Nuestro prota hablaba Es broma De todos modos Tío y tía No se preocupen No haré nada más allá De mis capacidades Su tío le dice Eso es bueno Solo recuerda Este hogar Siempre será tu respaldo Le da una tarjeta Nuestro prota Mira eso Dice Tío Yo he ganado bastante dinero Deberían quedarse con esto Su tía le dice Lin Ye Te estás enfrentando A las pruebas Necesitas gastar más Si no lo aceptas Me enojaré Nuestro prota le dice Está bien Está bien No te enojes Agarra la tarjeta Se pone a pensar Mamá y papá ¿Vieron? Gracias a su compañía Ahora estoy muy bien Valoraré la vida Que tengo ahora Que no ha llegado fácilmente En el Dungeon Nuestro prota habla Para ellos Debo volverme más fuerte Así que Dungeon De nivel pesadilla Ya voy Casa de Wang Xiao Él se levanta Y dice Maldita sea ¿Te atres a traicionarme? Xiao le responde Hermano mayor Estaba tratando de salvarte Incluso te compensé Con algo de dinero Jejeje Sin mí ahora estarías Tumbado en el hospital Wang Furious le responde De tonterías Necesito tu ayuda Eres solo una pieza De basura Maldita sea Si tuviera toda mi equivocación Puesta Él estaría Oh Dios mío Wang se levanta Y le dice Deberías descansar Rápidamente agarra el vaso Que estaba al costado Lo lanza y dice Es por tu culpa Un cobarde Que me hiciste quedar Como un gil Piérdete ¿Qué clase de hermano Es este? Wang voltea a mirar Y le dice ¿Crees que puedes hacer Lo que quieras Solo porque eres El joven maestro Del grupo Wang? No debería haber aceptado La petición Del tío Wang De cuidarte Merece ser golpeado Hasta que ni siquiera Tu madre te reconozca Sonríe y le dice Oh casi se me olvida Tú no tienes madre Se comienza a reír Mientras tanto Wang grita Estamos terminados Cuando te vayas No vuelvas Desperdicio No eres digno De ser mi hermano Él se pone a pensar Wang Shoufe No tiene idea De con quién te has metido Esta vez Un novato que apareció De la nada Que puede herirte gravemente Sin ni siquiera usar Habilidades activas Y aunque nunca Lo haya admitido el mismo Hay rumores sobre él Solo en el de un geón Recientemente también Hay una estrella En ascenso Que vende guías A cambios de objeto De nivel oro Atrayendo la atención De varias fuerzas Y los estudiantes Han formado grupo De fans espontáneamente Para esta persona misteriosa Históricamente ¿Qué probabilidad Hay de que aparezcan Dos nuevos Tan alto nivel En la ciudad de Higian Al mismo tiempo? Cuida de ti mismo Wang llama a alguien Y dice Eh, ayúdame a lidiar Con alguien Llama a tus hermanos Que ponga toda su equipación Y armas Si no es suficiente Pregúntame Aquí no me falta nada No te preocupes Me encargaré Si algo sucede Solo enseño una lección A este chico ignorante Debe entender Quien es el verdadero Decisionador En la academia De la ciudad de Higian En otro lado Dungeon de Goblin Primera capa Bosque Brumoso Nuestro prota estaba ahí Era un Dungeon de Goblin Nivel 5 a 8 Dificultad Pesadilla Descripción Un laberinto De Dungeon Lleno de un gran número De Goblins Con un total De 5 capas El número y la fuerza De los Goblins Aumentan Con cada capa Si no puedes llegar A la última capa Por favor Sea lo antes posible Nota Si no puedes despejar La última capa No se dejarán caer recompensas Nuestro prota estaba pensando El Dungeon de Goblin Es uno de los Dungeon Más difíciles De esta etapa Debido al largo tiempo De despeje Y los requisitos Exagerados Incluso aquellos Con grandes talentos No quieren venir aquí A farmear equipamiento Y punto de atributo gratis Pero aquí Puedes abrir Cofre de nivel Oro superior Y con la bendición Del buff de suerte Incluso puedes abrir Cofre de nivel Plata inferior Ganar 10 a 15 Punto de atributo gratis No sería un problema Aparecen unos Goblins Holders De nivel 5 El Goblin le mira Nuestro prota piensa El temporizador comienza 5 segundos Los monstruos Comienzan a agruparse En la entrada Esta vez El propósito principal Es probar Mis métodos optimizados De reunir monstruos Y eliminarlos rápidamente Además de eliminar Al jefe Del reino secreto Eliminar a todos los monstruos Y no usar ningún objeto especial Los requisitos Para una calificación De grado SSS En el Dungeon De Goblin Son Dos puntos muy especiales Uno es que el tiempo De despeje Para cada capa No puede exceder Los 10 minutos El segundo Es limitar al jefe Del reino secreto El rey Goblin En la quinta capa Del Dungeon Mientras que resiste Los ataques De los Goblins 30 segundos Para eliminar rápidamente A los soldados Goblin Nuestro porta seguía escapando De los Goblins Y mientras que avanzaba En el camino Habían más Y todos ellos le miraban Le comienzan a perseguir Nuestro porta Dos minutos y cinco segundos Dentro de la primera capa En cinco minutos Parece que el método De atracción De monstruos Para la primera capa No tiene problemas Incluso si la producción No es lo suficientemente alta Todavía quedan cinco minutos De espacio De producción Bueno gentecita Muchas gracias por todo su apoyo Espero que les haya gustado Mucho este manhwa No olviden dejar su manito Para arriba Y si eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Y activar la campanita de notificación Para que te notifique Cada vez que yo subo un video Deben en los comentarios Si quieren la parte 3 O mañana subimos otro manhwa Ahora si me despido gente Hasta mañana Chau chau